En lo más profundo De mis sentimientos Me conmueve siempre Alguna emoción Compartidas cosas Que así yo lo siento Recuerdos, ternuras Y desolación Tuvimos la rosa El cristal, el viento Como así tuvimos El azul del mar Y en ocaso triste Sé que no te encuentro Y que ahora el tiempo Me hace recordar Fuiste mi alegría El cariño puro Sentimientos lindos El dulzor La paz Como la frescura Después del sol fuerte A los diecisiete Quien quisiera amar En la lejanía De ese nuestro pueblo Y en la cercanía Ese ya no está Y el tiempo que pasa Y todo locura Pero el sentimiento Perdura y está Disculpa Disculpa la vida Al sueño Al alma Disculpa Que a veces No he sabido amar No tener certeza Del camino cierto Porque amar no es fácil Como recordar Fuiste mi alegría El cariño puro Sentimiento lindo El dulzor La paz Como la frescura Después del sol fuerte A los diecisiete Quien Quisiéramos En el del 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 Gracias por ver el video.